La campaña nacional contra el sarampión, rollo y papera comenzó el 1 de octubre y va a finalizar ahora el próximo viernes 30 de noviembre de este año. Y bueno, estamos como locos porque queremos captar obviamente a la población objetivo que abarca desde los 13 meses de vida hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. El grupo de 3 y 4 años lo hemos captado en su gran mayoría todos porque en el mes de octubre realizamos vacunación en los establecimientos escolares, jardines de 4, en guarderías, entonces tenemos este gran número de niños vacunados. Hemos alcanzado un total de 10.500 dosis pero debemos llegar a 13.400, entonces el grupo de 1 año tenemos que captar 1.200 chicos, en el grupo de 2 años alrededor de 1.000 niños y en el de 3 alrededor de 500. El de 4 estamos con 60 chicos que faltarían nada más, o sea que hemos cumplido la meta en ese grupo etario. Todas aquellas mamás que le hayan completado el esquema hasta los 15 meses es una dosis extra, o sea que tienen que concurrir con la libreta de vacunas a cualquier centro de salud del ministerio. Nosotros vamos a estar atendiendo desde las 7.30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, horario corrido. Y también en OSEP, en la calle Gutiérrez 3.41, están colaborando desde el inicio de campaña con vacunación desde las 7.30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Así que no hay excusa para no vacunarlos.